Konnichiwa tenos y bienvenidos a un experimento para intentar conseguir foco rápidamente en solateras me han comentado por ahí he visto en algún vídeo de que yendo solo con un solo arma y sobre todo recomendablemente ibara y llevando lentes en el warframe y en el arma se podía conseguir buenas cantidades de foco si éramos capaces de ir concadenando asesinatos sigilosos entonces vamos a hacer un experimento y una prueba a ver qué tal nos puede salir esto aunque ya os aviso que el sigilo no es lo mío vamos a ponernos la flecha de sueño y vamos a ver qué tal se nos da al principio voy con ibara por el tema ese de que puede dormir a grandes grupos y nos permite concadenar más fácilmente los ataques los ataques sigilosos ahí tenemos uno dos tres voy a intentar dormir ahí que me parece que había otro ese no ha saltado sigiloso ah sí cuatro cinco fantástico vamos para adelante el tema es que cuando hay varios enemigos juntos y matas a uno aunque lo mate sigiloso el otro se alerta y ya deja de saltarte sigiloso y aquí yo no sé por qué narices no ha saltado el sigiloso si estaba dormido por qué no ha saltado el sigiloso me están jodiendo me están jodiendo a ver hay uno dos tres fantástico vamos por aquí este es alertado me cacho y se la mata vamos ahí a encadenar uno dos cuatro este se va a alertar vamos a dar mirada ya lo que pasa es que con tanta flecha me estoy comiendo la energía que da gusto ahí otro me llevo otro joder que poquita afinidad vamos a ver otro más este nos ha alertado pero no ha saltado el sigiloso fantástico este se ha alertado mal vamos un bicho de síntesis a ver apártate hijo mío que no te puedo escanear bien maravito pendo voy a activar mi escuela yo no sé si esto lo han nerfeado o es que lo estoy haciendo yo con el culo o es que a lo mejor pero es que estoy en estoy en Sedna que es nivel alto estoy en Sedna que es nivel alto y y aquí es donde tendría yo que sacar buen enfoque ay dios mío uff que susto ahí por tres vamos a dormir a que está ahí por cuatro ese no ha contado se estaba dormido nació un fin ahí está por quinientos vale esos no se han enterado de que estoy aquí por suerte voy a ponerlos ahí a dormir dormiditos o estáis más guapos mierda este se me ha alertado ahí sí eso ya un poquito ahí sí eso ya es un poquito mejor como veis el truco está en intentar concadenar los asesinatos sigilosos y con el con el burst de enfoque pero para esto pues hay que tener mucha paciencia un poquito de tiempo y habilidad vamos a ver dónde narices se ha metido esto dónde estás vamos aquí a dormirlos hay bonificación por asesinatos sigilosos bueno pues la idea como por lo que podemos apreciar es esa la de ir esperando a pillar el a que salga el potenciador del foco pillar el potenciador del foco y concadenar todos los asesinatos sigilosos que podamos para ir sacando buenos picos de experiencia si vamos en solateras y tal y teniendo habilidad pues quizás pueda ser una muy buena opción a tener en cuenta en mi caso pues esto me funciona un poco con el con el ojal yo normalmente saco el enfoque así un poco a lo a lo bruto a lo bestia y matando muchos bichos y en niveles altos y tal yo simplemente lo saco jugando no me busco estas peripecias vale ya salió voy a dormir a este y a estos hay uno dos otro más voy a dormir al de allá para que no se nos alerte otro más aquí ahí ya si he sacado otros mil y pico os recuerdo que llevo lentes superiores así que con las lentes pequeñitas pues evidentemente tendréis que sacar menos ahí lo llevas otro más y la idea lo mismo aquí es que a lo mejor yo tendría que tener paciencia aguantar a los bichos y esperar a que volviera a salir el el potenciador de foco para intentar acabar con ellos y sacar foco extra este está alerta hay que dormirle y tampoco no ha saltado el asesinato sigiloso cachis en la mar esto yo creo que lo habrán retocado los últimos parches esto no tienen que haber retocado los últimos parches porque antes yo en otro vídeo que vi yo por ahí que me recomendaron el tío simplemente atacaba al bulto de los que estaban dormidos y le salía todo como asesinatos sigilosos y ahora ya no es así que te tenías que poner aquí arriba vamos a ir concadenando tenemos otro otro más pero no parece que salten como silenciosos como sigilosos me avisan de que el acólito ha aparecido estoy grabando esto durante los acólitos lo veis 500 y pico no me he llevado tampoco una gran maravilla no saltan los los ciclosos o soy muy inútil que tiene que ser eso o lo han retocado los últimos parches vamos para allá otro más rosalcas en la violencia lo que os decía el acólito vamos a ver voy a dormir a estos este no me ha visto no se ha enterado del percal madre mía del amor hermoso este sí se ha enterado pues muere por saber demasiado este está aquí arriba y ya me estoy quedando sin energía asesinato sigiloso bueno vamos a ver ya el último tirón pero bueno se suponía que sacas buena afinidad lo que os digo si vais combando bien vais pillando el potenciador del enfoque vais concadenando asesinatos sigilosos se pueden sacar muy buenos picos de enfoque jugando así en solateras con esta técnica pero es que esta técnica se ve pues que no es lo mío yo como os digo yo lo saco pues simplemente matando a lo burro echándole ahí unas orillas y contra niveles altos hay truquillos que podéis utilizar a lo mejor en grupos con amigos para poder sacar el enfoque rápido si podéis matar deprisa o sea por ejemplo cuando hay inundaciones de Cuba vale que a lo mejor sea una supervivencia una cosa así que sea una supervivencia que más puede salir una excavación algo así pues en esas misiones que son de nivel alto de las inundaciones de Cuba lo que podéis hacer es es eso meteros allí hacer el Cuba y luego en vez de abandonar la misión os quedáis pues matando un poquito más simplemente y así de esa manera pues podéis sacar el enfoque más deprisa sino también a lo mejor si hay una buena diaria a lo mejor de fortaleza Eximus en la incursión que os resulte fácil de hacer pues luego repetís la misión varias veces y podéis sacar el enfoque allí si no pues otra típica pues a lo mejor es pillar asesinos muy tochos e irte ahí a Hydron o a Virginia e intentar sacar allí el enfoque vamos a ver cuánto hemos sacado en total 4.000 y 4.000 pues unos 8.000 de enfoque para una misión de exterminio en solateras y para ser lo malo que soy pues bueno no está mal unos 9.200 de enfoque nos hemos llevado que nos haría falta repetir esta misión quizás 10 veces pues tal vez tal vez sí a lo mejor hay gente que con un poquito más de habilidad y tal pero me parece que estuvieron tocando lo de la alerta de los enemigos cuando se alertan y no sé qué y ahora todo esto repercute en este sistema de conseguir el enfoque porque había leído algo yo de lo de las alertas de estado de sigilo de los enemigos y tampoco no le había prestado mucha atención pero se ve que es eso que ahora este sistema pues está un poco repercutido para conseguir el enfoque de como lo estaba lo estaba antes así que puede que haya traído yo esta recomendación pues quizás un poco tarde pero como os digo yo lo que normalmente hago es eso me busco la fortaleza Cuba que está por ejemplo aquí en Europa y miramos a ver si hay alguna inundación de Cuba no, estas son normales y en Júpiter ¿qué hay? aquí hay una inundación y por ejemplo como veis es supervivencia y son nivel 80-100 pues lo único que tendríais que hacer es pillaros unos Warframe con los que poder matar bien y quedaros en la misión X tiempo matando bichos que son de nivel 80-100 fácilmente para conseguir el enfoque si no por ejemplo podéis por ejemplo venir aquí a Sedna a Hidron para elevar cosas y tal que suele haber bastantes grupos siempre en Hidron y os podéis coger por ejemplo una Sharin e intentar matar con la Sharin por medio de las esporas y tal Wombocombeando si tenéis dudas de como se Wombocombea lo del tema de las esporas con Sharin y tal podéis ver mi vídeo de la build de Sharin en la que yo explico como funciona eso de poner activarte el 3 poner la muda con el 2 ponerle el 1 spamearlo y cuando luego los enemigos vienen tiras el 4 y los acabas deleteando muy 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 fácil si no es en Hidron también tenéis por ejemplo en Saturno en Elena que es el mismo tipo de defensa que Hidron y también funciona muy bien y aunque en las primeras rondas os van a dar muy poquito a partir de la ronda 10-12 por ahí ya empieza a subir el el enfoque que vais sacando y cuantas más aguantéis pues más más conseguiréis y eso va a ir pues fantástico y si no como os digo pues en las diarias si en la incursión diaria hay alguna a lo mejor de fortaleza éximo que os resulte muy fácil de hacer que sea de segundo nivel o de tercero que ya tienen bastante nivel podéis repetirla varias veces esa misión para intentar sacar el enfoque diario y si no bueno tampoco lo de Virginia también en Sedna que es de nivel alto aquí Virginia en interceptación con un buen grupo pues lo mismo a lo mejor os podéis pillar una mesa os podéis pillar una Saring os podéis pillar una Ember Warframes que maten mucho y fácil y podéis también sacar el enfoque de manera bastante guay en Virginia si tenéis un buen grupete así que nada bueno estos son unos cuantos métodos para conseguir el enfoque así rápido otra cosa que yo también que yo casi como casi siempre lo suelo sacar en las fisuras de Endless por ejemplo interceptación de nivel esta es una T3 que es Neo pues yo por ejemplo me vengo a una interceptación o me vengo a una defensa una supervivencia la supervivencia quizás menos se puede ganar más enfoque quizás eso en una interceptación o una defensa dependiendo del tipo de defensa que sea como estén los enemigos de cerca y tal pero por ejemplo fijaros esta defensa de vacío con una mesa os podéis inflar a sacar enfoque bien pillado el enfoque en su momento justo y con la mesa y repartiendo con el 4 podéis sacar muchísimo muchísimo enfoque en las defensas de vacío las defensas y si no en las interceptaciones pues con lo que os digo pues con una Ember con quizás con un As hasta cierto nivel con el Ulti que sigue funcionando más o menos relativamente bien con una mesa con Ember con Sharing estos Warframes reparten muy bien matan rápido y se saca buen enfoque con ellos pues aguantáis rondas 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 y según el número de rondas que aguantéis vais recibiendo potenciadores de más recursos hallados más posibilidad de recursos raros y también tenéis un booster que es de de más experiencia y ese booster de más experiencia se va acumulando y eso es enfoque extra que podéis sacar si aguantáis en las en las Endless de fisuras del vacío si esos son los métodos más o menos que yo os puedo aconsejar para sacar el enfoque rápido simplemente pues jugar jugar y jugar y nada nos vemos en la próxima gracias por estar ahí por aguantar estos tostones y prospero gumiotenos chao chao